Gracias por ver el video. Gracias. El Atlas ha salido de mi delta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que se te vea la cara muy bien muy bien. Pásale que le saquemos la cara por delante. Gracias. La patrón se me rompieron allá. Si. ¿Qué vídeo más chulo tienes ahí? Ya, ya, sí, ya se acaba ahí. ¿Cuánto nos queda? Nada, ya nada. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Adelante! 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 ¿Me oís? ¡Brenco, brrenco! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Salva, está saliendo guapísimo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Pásale que le saque por la cara Espacio Ese es un lado campeón Ese es un lado campeón Ese es un lado campeón